muy buenas a todos chicos y chicas que sé que también me sigue alguna chica muchas gracias hoy vamos a ver una pista que va desde que esté fui de la roca pasa por san paulo de sagurias y vuelve hasta bajet ya veréis que es una pista con unas vistas de otoño preciosas de verdad os lo digo preciosas pero que a la vez ha empezado con alguna que otra complicación y con bastante bastante barro en fin si queréis ver esta pista tan bonita tendréis que ver el motoblog de hoy chicos así que empezamos bueno pues hoy la ruta empieza en castell full y de la roca este pueblo tan bonito tan típico con estas casas de aquí colgando en la roca es una imagen muy bonita de verdad y nosotros dejaremos atrás castell full y de la roca y nos vamos dirección hoy iba a ser el track de hoy chicos va a estar todo el rato entre estos valles y vamos a estar rodeados pues precisamente de todo esto de una vegetación muy espesa y ya veis que hoy de momento tenemos este sol que nos acompaña y además tenemos muy buena temperatura bueno pues déjame mirar estamos aquí el track empieza aquí y esto es muy probable que sea este camino de aquí yo diría que sí que esto va justo al inicio de este track que quiero ver hoy que os quiero mostrar y ya veis por dónde empieza por esta zona tan bonita bueno chicos el track literalmente acaba de empezar he pasado este vadeo pero es que cuando me he pasado a recoger la cámara he tenido que echar un poco a la moto para atrás para hacer una foto aquí mirad 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 qué sitio más bonito mirad qué imagen guapísimo increíble este es un sitio de postal de auténtica foto creo que muy pocas veces he tenido un inicio de track tan tan espectacular como este sencillamente alucinante bueno esto acaba de empezar y si sube bastante ya os lo digo que se me va la rueda hay muchas hojas sueltas además aquí hay mucha mucha humedad y la rueda de detrás pues patina un poco estas hojas hacen que sea todo muy muy bonito pero también es verdad que si hay alguna piedra o algún agujero inesperado pues nos lo comemos con patatas chicos ya sé que acabamos de empezar pero mirad qué sitio más bonito en fin esto sí que es un paisaje otoñal cien por cien o como voy derrapando luego os enseñaré como tengo ya el tractioner adventure y entenderéis porque entre estas hojas y este barro esto patina ya bastante bueno esto va subiendo 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 húmedo con hojas con piedras con piedras en el terreno húmedas como es normal y también no sé si lo podéis ver pero con bastante barro en fin yo creo que aquí lo suyo es no pararse e ir controlando el gas con primera esto está muy embarrado chicos como patina esto pues no sé yo si voy a poder subir chicos porque esto con la cámara seguro que es muy llano segurísimo pero hace un poco de bajada no mucha pero si podéis ver la rueda va patinando y antes os he dicho que os quería enseñar el neumático pero os lo enseño ya aquí está como podéis ver está ya al límite de subida útil y aquí creo que me va a costar subir con tanto barro porque si esto continúa subiendo así y con barro pues va a estar divertida la cosa bueno estaba dándole los últimos kilómetros de vida el neumático trasero pero después de esto por aquí no subo bueno a ver acabo de empezar el track y esto es un fastidio pero voy a seguir la lógica y voy a dar media vuelta ya habéis visto el neumático está gastadísimo esto con la cámara pues no se ve como siempre ya lo he dicho antes pero es que está está así que sube y además está llena de piedras y lo que es más peligroso es que como podéis ver todo esto es barro en fin lo que todos ya sabemos es recomendable no ir solo mejor ir acompañado cuando no se puede salir con gente pues es lo que hay pero ya que voy solo y que ya el camino me está avisando de que esto está complicado y con este neumático trasero tal y como lo tengo pues mejor hacer caso de la intuición y no arriesgarse innecesariamente solo así que voy a dar media vuelta y voy a intentar enlazar el track un poco más adelante pues nada desandar lo han dado la parte buena la parte buena es que han dado muy poco que a la vez es la parte mala mira que ya hace días que estoy pensando este neumático está listo y la otra parte era bueno no pasa nada aprovechado y la otra parte pues va pensando no pasa nada aprovechado aún queda algo de taco pero claro queda neumático pues para hacer carretera o para hacer pistas secas aquí está todo muy húmedo y cambia completamente la película aquí hay que venir con un buen neumático y ya sabéis que hay que venir acompañado hoy vengo solo pero no era mi intención había quedado para salir con andrea pero el sábado me cambiaron los planes inesperadamente y tuve que contactar con él y anularla es una lástima pero bueno así van las cosas ya veis que son casi las dos y bueno prácticamente acababa de empezar este track así que bueno por la mañana tenía previsto tener libre pero no pudo ser así ahora volvemos a pasar este evadeo tan bonito y nos iremos a buscar la carretera para buscar este track un poco más adelante en fin ya sabéis chicos que haciendo trail pues estas cosas pasan a veces es porque la pista está cerrada ha habido un desprendimiento o como hoy pues que las condiciones de terreno no son las mejores para el estado de mis neumáticos junto con mi nivel de pilotaje claro está lo dicho continuaremos por carretera ya veis que las vistas son muy bonitas son espectaculares hubiera sido mejor poder hacer todo este recorrido por dentro de la montaña pero no siempre se puede ya lo hemos dicho varias veces pero ya sabéis que una misma pista pues puede ser un día fácil otra moderada o difícil depende de si ha llovido se ha habido desprendimientos etcétera 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 después de unos minutos de carretera seguimos el track girando a la izquierda y cogemos esta pista que de momento está en por la nada vamos a ver qué tal este segundo intento de seguir este track por aquí ya veis que esto es más amplio seguramente pasan más coches debe haber distintas masías por aquí supongo no tenía previsto hablar de los neumáticos quería hacerlo un poco más adelante pero ya que hoy pues os he enseñado cómo están los neumáticos actualmente os hablaré de qué tal me han ido estos neumáticos estos moto z atractional adventure tienen 6.000 kilómetros más o menos wow mirad qué bonito mirad qué paisaje más guapo dejamos atrás el camino empurranado y volvemos a coger este tipo de pista húmeda con mucha hoja como está esto de barro bueno por ahí se podía pasar volviendo a los neumáticos estos neumáticos tienen unos 6.000 kilómetros más o menos si no los tienen ya hoy cuando llegue a casa ya los tendrán los he llevado por todo tipo de terrenos los he llevado en carretera seca en carretera húmeda mojada ya visteis en la transpirinaica por ejemplo que tuvimos un poco de todo días de lluvia días de sol pista seca pista húmeda aquí me voy a quedar como dios uff vaya día lo que decía estoy contento con estos traction el adventure creía por lo que había leído creía que me iban a durar algo más pensaba que se encircarían más a los 10.000 kilómetros si os digo la verdad pero bueno estos neumáticos tienen fama de funcionar mal en asfalto mojado y yo la verdad ya os lo he dicho alguna que otra vez yo cuando el asfalto está mojado húmedo soy bastante prudente no me gusta arriesgar prefiero que arriesguen otros y llegan otros la prueba y yo pues no he tenido ningún problema así que en resumen me gustan estos aventures ya os dije al principio cuando los monté son algo parecidos salvando las distancias al teca c80 ahora moto z ha sacado el traction air ralph y el ralph por lo que parece se parecería algo más en comportamiento al teca c80 en temas de agarre si no lo tengo mal entendido el taco es un poco más orientado también al off pero también dura menos y ahí está el dilema así que en esas estoy no sé qué hacer porque los neumáticos valen un buen dinero pero claro si me tienen que durar cuatro o cinco meses pues qué queréis que os diga no lo sé no lo sé si vosotros habéis probado los aventur y los ralph pues me lo dejáis por aquí y me decís a ver qué tal a ver qué tal los han ido esos neumáticos aquí en el cruce del camping entramos y otro y otro esto me encanta chicos estar entre los animales la naturaleza bueno mantenemos por aquí ya veis que hay bastantes ya veis que hay bastantes rompientes de agua mucha piedra por aquí debajo pero lo bueno es que esto está seco y no tiene esa humedad guau 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 no sé si se ve entre los árboles pero allí hay una vista guapísima que pasada bueno al inicio estaban por ganado muy fácil aquí hay mucha piedra debajo como ahora ya podéis ver que esto es piedra pura pero pero mirad que pista más chula para disfrutar guapísimo qué me decís esta zona alucinante verdad se puede ir rápido está muy bien está divertido no es llano del todo pero sí lo suficiente como para poder ir bastante más rápido de lo que estaba yendo hasta ahora creo que con tanto barro iba muy parado en fin lo que quiero decir es que por hoy ya he tenido bastantes charcos con barro ya he tenido que dar media vuelta y ahora lo que me apetece es precisamente algo tipo esto bueno volvemos a las subidas con hojas y con barro la rueda trasera vuelve a hacer de las suyas pero mirad qué zona más bonita qué bonito espectacular chicos os lo digo precioso de verdad este juego de luces entre los árboles las hojas el desnivel en fin no sé qué más decir chicos mirad qué espectáculo de pista además muy asequible este tramo sí este tramo sí que es muy asequible muy fácil muy bonito y guau y mirad y mirad lo que os digo espectacular mirad aquí esto se pone un poco más interesante más divertido mirad qué guapo tengo que abrir esto me está gustando mucho la primera parte tiene mucho desnivel mucha piedra si queréis evitarla que yo la evitaría al menos en las condiciones que os he comentado pero podéis hacer este tramo de vuelta desde la carretera de camprudón dirección bajet la primera parte también era muy muy bonita pero se complicaba bastante en cambio este segundo tramo de la pista es bastante sencillo tiene alguna pendiente algún rompiente de agua pero bueno básicamente diríamos que es fácil y muy bonita mirad mirad lo que tenemos por aquí espectacular mirad por dónde va la pista por dónde iremos estoy alucinando es muy 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 bonita esta pista mucho mirad lo bueno vamos a darle un poco de brillo al asunto para que para que para que para que para que para bueno por aquí hay bastante piedra a ver a ver si consigo encontrar la zona con menos piedra con menos aristas para vosotros debe ser llano para variar pero no no lo es guau a ver déjame mirar espero que sea por aquí pero si no tendré que volver a cerrarla y volver a abrirla lo que es un rollo venga hace unos días os decía que yo soy más de intentar mantener los pantalones limpios pero ya os digo yo que hoy era misión imposible había mucho barro y mucha agua bueno es muy guapo muy guapo poder ir entre todas estas hojas y además que esté así de seco bueno antes os decía que esta es una pista fácil retiro lo dicho es moderada no una moderada muy exigente pero la palabra pero la palabra fácil daría pie a error y no quiero que nadie pues que esté empezando se meta por aquí con tanta piedra y con tanto reguero con desnivel en fin ya me entendéis es entre fácil y moderada depende de los tramos bueno bueno esto es una pasada bueno ya veis que esto es precioso es que normalmente uso la palabra alucinante espectacular hoy me sale precioso chicos déjame mirar por el retrovisor sí que llevo la maleta porque ya he visto algún vídeo de imágenes de frank rider y de mario viajando con marbre marbre que han perdido el drone por ahí y no quiero perderlo yo también mirad qué guapo pero mejor mirar hacia adelante porque hay muchas piedras en bajada y no quiero bajarme de la moto a lo brusco volvemos a estas pistas sobre hojas tan bonitas tan fotogénicas que me encantan y vamos bajando bajando y de momento pues no vamos encontrando barro lo que está muy muy bien vamos acompañados de este sol que al principio de la ruta no teníamos bueno otro tramo de mucha piedra ya veis y epa y epa y epa y epa aquí el tema es ir dejándose caer sin parar porque si te paras es cuando el peso de la moto y las piedras te hacen perder el equilibrio y luego para los que no tenemos las piernas muy largas como es mi caso es cuando llegan los problemas voy a pasar por aquí por allí y aquí voy a meterme aquí entre las piedras ya ya os lo he dicho ya lo sabéis es importante que miréis hacia delante tenéis que buscar con la mirada lo que os vais a encontrar un poco más adelante no lo que tenéis justo delante de la rueda chicos lo que tenéis justo delante de la rueda o ya lo vais a pasar con la moto o ya no podéis hacer nada para esquivarlo yo voy diciendo esto y en una de estas me voy a suelo pero bueno a eso estamos expuestos todos ya veis que esto es un pedregal de los buenos con bajada espero que el camino esté bien y no tenga que dar media vuelta porque subir por aquí será un auténtico festival bueno pues hasta aquí el motoblog de hoy espero que os haya gustado esta pista que empieza en la garrocha entre los ripuyes para volver a la garrocha ya habéis visto que la primera parte se complica bastante sobre todo con este tiempo con humedad con barro y además con la si le sumamos a todo esto unos neumáticos prácticamente ya al final de su vida pues la cosa se complicaba bastante también es verdad que hay que tener en cuenta la pericia del piloto pero bueno de eso ya hablaremos otro día lo bueno es que como muchas otras veces se puede darme de vuelta recular y enlazar con el track o algo más adelante bueno ya habéis visto que estoy ahí ahí dudando entre montar otra vez el adventure o el ralz o ralz o rally y ahí ando dándole vueltas al asunto chicos lo dicho acabamos aquí y ya sabéis que nos vemos en próximos vídeos nos vemos en próximos motoblogs hasta la próxima